En 1994 Después de una larga neutralización entre Valencia e Igualada con más de 350 kilómetros la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España nos ha llevado por tierras catalanas desde Igualada hasta la estación de Ordino-Arcalís en Andorra con 205 kilómetros y el paso por la Comella-Ordino y llegada a 2230 metros de altitud en unos 50 últimos kilómetros realmente difíciles para los corredores 158 tomaban la salida en Igualada no lo hacían Jean-Matteo Fagnini y Zenón Yasmula el corredor del equipo yori que hizo tercero en el Tour del año pasado a las 12 y cuarto y con mucha rapidez se daba la salida a esta décima jornada de la Ronda Española la etapa reina que los corredores han disputado con muchas ganas casi nada más darse la salida Alex Zule se veía obligado a cambiar su bicicleta por una avería mecánica alta velocidad a más de 45 kilómetros a la hora y numerosísimos intentos un grupo de 17 corredores se formaba en el kilómetro 2 enseguida alcanzados los escarceos se sucedían Calcaterra y Alberto Leonid Barrutia también probaban fortuna con escaso éxito puesto que rápidamente el gran grupo se les echaba encima a una alta velocidad sin solución de continuidad uno tras otro y con un peloto muy estirado se formaba un nuevo grupo con 16 corredores los hombres del líder se veían obligados a trabajar en esta primera fase de la carrera para que no se produjeran largas escapadas ahí tenemos a Monquialdai y a José Rodríguez se les iba a unir posteriormente Néstor Mora y Lohan Jalaber los cuatro tendrían hasta 15 segundos de ventaja y de nuevo los compañeros de Tony Rominger neutralizaban el intento de fuga no querían que hubiera nadie por delante dentro de este gran grupo que estaba todavía rodando a más de 40 kilómetros a la hora y adelantándose al horario previsto de nuevo Alberto Leonid Barrutia iba a hacer su intento en la meta volante de Biosca kilómetro 44 por allí pasó primero con 5 segundos de ventaja sobre Radaeli y Orlando Rodríguez iban a ir llegando corredores y otra vez George Muller que ha trabajado muy bien en la primera parte de la carrera era el encargado de neutralizar este nuevo intento en el kilómetro 68 Álvaro González de Galdeano el corredor del Arteach era el encargado de probar fortuna se le iban a unir David García Francisco Cabello, Roberto Torres, Iñaki Gastón y otros corredores más como Rocholi, Abreu, Esquivi o Leonid Barrutia hasta formar un grupo de 11 corredores este grupo que sí iba a tomar ya una ventaja más amplia sobre el gran pelotón algo más de un minuto un gran pelotón donde se continuaba rodando a muy buena marcha había que intentar que aquellos que estaban con aspiraciones en la clasificación general llegaran lo más castigados posible a los tres pasos montañosos del día La Comella, Ordino y el final en la estación andorrana de Ordino-Arcalis continuaban los 11 con una ventaja que superaba el minuto y medio sobre el pelotón pero ya en el sprint especial de Vlad de Santir kilómetro 121 este grupo tenía tres minutos de ventaja sobre el gran pelotón que continuaba comandado por los hombres del líder estábamos muy cerca ya de la Seu de Urgell y el paso a la frontera con Andorra en esos instantes Carlos Galarreta abandonaba la compañía del resto de hombres del grupo de cabeza se le iba a unir Francisco Benítez en una primera instancia los dos se iban a pasar por la frontera con una ventaja ya de 40 segundos sobre el resto de compañeros de este mini pelotón iba a saltar también Abreu el portugués del Sicasal que se iba en cabeza de carrera por detrás empezaban a moverse los hombres de Vanesto con Aitor Garmendia pero la desventaja del grupo con respecto a los hombres de cabeza era de cuatro minutos otros ocho intercalados entre los tres de adelante que en la ascensión al alto de la Comella se rompían en su unidad porque Galarreta atacaba y se quedaba en solitario era la primera dificultad montañosa del día el grupo se iba acercando a los otros 10 corredores que formaban cabeza de carrera y uno tras otro iban a ir cayendo hasta que se quedaba solo en cabeza de carrera Carlos Galarreta el corredor cantabro que dirige Maximino Pérez que tenía por el alto de la Comella una ventaja de 47 segundos ya sobre Abreu y Benítez 2.49 sobre Gastón, García y Rosoli 3 sobre Esquivi y 3.40 respecto al pelotón ahí estamos viendo a los perseguidores sin éxito de Carlos Galarreta mientras que el pelotón como les decía pasaba con 3 minutos y 40 segundos perdidos sobre el ganador de la vuelta a la comunidad murciana del año pasado se enlazaba la bajada de la Comella con la ascensión al alto de Ordino mantenía todavía casi 3 minutos de adelanto Carlos Galarreta que empezaba a cruzar el esfuerzo los hombres de Vanesto volvían a hacer un nuevo intento por detrás con José Luis de Santos y los del líder que lo neutralizaba enseguida enlazado otro ataque de Marino Alonso vencedor de la vuelta a Aragón en medio de una granizada en esta ascensión al alto de Ordino también veía como su trabajo era anulado por los compañeros de Tony Rodinger como iba siendo anulada la ventaja de Carlos Galarreta que tenía ya apenas 2 minutos sobre un grupo en el que volvía a intentarlo Carmelo Miranda y en la bajada de Ordino este accidente de Carlos Galarreta también una de nuestras notas tuvo un pequeño problema de ahí que se lo festamos desde dos ángulos de vista distintos por fortuna sin problemas para Carlos Galarreta que tenía ya apenas 10 segundos de ventaja sobre el grupo que se le había ido echando encima en la ascensión al alto de Ordino había pasado por ahí Carmelo Miranda con 9 segundos a 12 segundos el pelotón que en la bajada de Ordino a través de Maximiliano Lelli se encargaba de neutralizar a 20 kilómetros para el final y después de 118 de escapada la intitrona de Carlos Galarreta se quedaban pues los hombres de Tony Rominger en cabeza de un grupo todavía numeroso donde iban los 30 primeros en la clasificación general y de ahí saltaba Melchor Mauri para hacer trabajar de nuevo a los ciclistas del Mapei Class que han efectuado hoy también un gran trabajo lo mismo que los del Vanesto ahí veíamos a Carmelo Miranda que en plena ascensión ya a la estación de Ordino Arcalis tomaba también unos metros de ventaja quedaban 10 kilómetros para el final los más difíciles con Carmelo Miranda situado en la primera posición aunque por detrás se iban quedando ya Mauri Montoya y Rincón que posteriormente conseguiría enlazar con el grupo precisamente los compañeros de Carmelo Miranda eran los primeros de entre los favoritos en quedarse también Pedro Delgado tuvo problemas y empezaban a tirar a 7 kilómetros para el final a 8 mejor dicho los compañeros del Ale Cubino primero fue Cadena luego Ángel Yesid Camargo que a 7 kilómetros para el final lanzaba este ataque que iba a acabar siendo el bueno salía muy fuerte Ángel Yesid Camargo el colombiano del Kelme Sureña que tomaba enseguida 25 segundos de ventaja en la ascensión su compañero Laudelino Cubino se encargaba de controlar cualquier intento de anular la escapada de Ángel Yesid Camargo poco a poco se iba seleccionando ese grupo de cabezas se quedaban tan solo Rominger, Cubino Zule, Rincón y Zarrabeitia también llegaría posteriormente Lugle Blanc mientras que Ángel Yesid Camargo mantenía sensacionalmente su ventaja también llegaba Luis Pérez al grupo de cabeza que carrera ha efectuado el Salmantino el conjunto Castellblanc y a pesar de los ataques que se producían por detrás Ángel Yesid Camargo supo mantener muy bien su escasa ventaja para alcanzar el triunfo en Ordino a Arcadís con 23 segundos de ventaja llegaba sobre Tony Rominger que en los últimos 200 metros se permitía el lujo de atacar a sus rivales y sacarle un par de segundos a Álex Zule a Zarrabeitia y a Cubino a 27 segundos llegaba Oliverio Rincón luego a 29 Lugle Blanc Luis Pérez a 31 Delgado perdió 53 segundos mientras que Montoya llegó a 3.21 del vencedor del día Ángel Yesid Camargo ninguno de los favoritos pudo hoy tampoco con este hombre con Tony Rominger la cara para Alexis Camargo la cruz para Carlos Galarreta y las posibilidades de ataque nos las va a explicar posteriormente Alex Zule de momento sólido líder Tony Rominger un día más el premio también de Cerveza Águila yo venía pues muy temeroso pero venía a fondo y traía pues la ventaja de que el Ale pues atrás él podía rematarse al caso me cogía de lo que no cabe duda es que se te ha visto rodar con una cierta comodidad la etapa era tal vez menos dura de lo que se decía o en realidad era todo tal y como se ha contado no la etapa era muy dura a lo último ya era muy difícil y la lluvia pegábamos las piernas y los puertos hacían bastante daño al final yo creo que las apetencias del pelotón han sido superiores a tus propias fuerzas sí creo que sí por lo que me ha comentado Massimino que iban tirando muy fuerte por detrás el Mapei Clash y es muy difícil no un corredor solo contra 6 o 7 corredores pues bueno al final me ha sobrado el último puerto ¿usted dónde cree que a partir de hoy puede dársele la batalla puede haber guerra contra Rominger? es difícil pero posible en última semana es duro mucho atacar ataques muchos grupos adelante pero todos los días es un otro día es el mal suerte enfermo tendinitis es mil cosas ¿no? por todos los corredores igual para quien no ha sido igual hoy ha sido para Ángel Yesid Camargo vencedor de la etapa después de 5 horas 18 minutos y 59 segundos de pedaleo aventajó en 23 segundos a Toni Rominger definitivamente los jueces dieron 25 segundos perdidos a Alex Zule a Miquel Zarrabeitia y a Laudelino Cubino hoy vimos a los 5 mismos protagonistas que en Sierra Nevada junto con Oliverio Rincón en las metas volantes Mauro Radaeli es primero con 12 puntos de ventaja sobre Orlando Rodríguez tercero es Roberto Pañín con 8 puntos a 19 del corredor italiano del equipo Brescia Land que un día más está al frente de esta clasificación complementaria en los sprints especiales también se mantiene el mismo líder que en días anteriores Alesio Di Vasco el italiano del Amore Evita lleva 2 puntos de adelanto sobre el holandés del TVM Rob Harmelin tercero el héroe del día de hoy Carlos Galarreta a 19 puntos de Alesio Di Vasco en la montaña Tony Rominger ha vuelto a pasar por delante de Luc Leblanc el suizo tiene 4 puntos de ventaja sobre el corredor francés mientras que tercero es Laudelino Cubino con 37 puntos a 26 del suizo y líder de la clasificación general Tony Rominger el hombre del Mapei Clash todavía tiene Logan Jalaver en la regularidad 3 puntos de ventaja sobre Tony Rominger 113 del francés por 110 del suizo tercero Andrew Leone con 97 puntos a 16 de Logan Jalaver y esta es la nueva clasificación general primero como siempre Tony Rominger segundo Michael Zarravetia a 4'12 a 4'22 Alex Zule a 5'17 Delgado Leblanc a 6'15 a 6 minutos y medio Cubino a 7'35 Oliverio Rincón mañana se disputará otra importantísima etapa la undécima con final en Cerler después de pasar los puertos del Cantó Pérez Espina y llegada a 1930 metros de altitud el Gracias.